...el Festival del Trabajador para cantar, bailar y emocionarse con la voz original de Sergio Cejas... ¡Los Ángeles! Muy buenas tardes, buenas tardes en el río, muy buenas tardes en el río, las varitas en el río de todos, están preparados, están preparadas, hoy, hoy, en vivo, aquí, y a vosotros, llega, Sergio, ricosito, todo y en su país, y a vos, más rosa, llega, Sergio y a vosotros, y comenzamos el show, ¿por qué?, ¿por qué?, porque tu cariño se me guarda, ¡noooo! ¡noooo! ¡y quiero llamar a los hola, los chingos! ¡Saita Kiri! ¡Cantarles! ¡En como uno! ¡Soy, con saco! ¡Sí! ¡Soy, con saco! ¡Es tu cariño se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! Como el amante de un perro, ¡no! ¡¡Saita! Vivo muy bonito, a pesar que el verano me muero, 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 y 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